...vemos la tercera plataforma de TI como la clave de muchas historias de éxito... ...y como la clave para que las empresas sigan progresando... ...basándonos en cuatro pilares, cloud, movilidad, big data y redes sociales... ...para nosotros, esto es un cambio en la industria de aquí a 20 o 25 años... ...es algo que está cambiando las reglas del juego... ...y la mayoría de las organizaciones que quieran tener éxito y quieran evolucionar... ...tendrán que pensar cómo utilizar estas tecnologías, procesos y metodologías... ...para satisfacer mejor sus necesidades. Entienden que tienen que trabajar de forma diferente... ...aproximarse al mercado de otra manera... ...que se tienen que dirigir al cliente de forma distinta... ...es parte de cómo tienen que gestionar el futuro... ...si utilizas estas tecnologías, tiene sentido. En las historias de éxito, una de las claves son las empresas que entienden a sus clientes... ...y utilizan la tecnología para comprenderles mejor. Una vez más, si miramos las historias de éxito de las empresas... ...lo que han hecho en muchos casos es decidir el modelo de cambio... ...no sólo en cómo abordar al cliente... ...sino que también se han asegurado de que ese cambio... ...y esta disposición al cambio... ...pasa por toda la organización... ...de manera que los empleados trabajen en la dirección correcta... ...con una mentalidad adecuada... ...y que la tecnología que han comprado soporte esto... ...y permita a sus empleados trabajar de esta manera... ...ser más creativos, innovadores y con más éxito. No completamente. Son dos de los problemas que subyacen en todas las nuevas tecnologías y procesos. Sin embargo, sería sencillo para las empresas... ...utilizar la seguridad y la privacidad como excusa para no evolucionar. Así que sí, están ahí y tienen que ser consideradas... ...pero no deberían ser un obstáculo para evolucionar... ...y cambiar la manera en que se hacen los negocios. Cuando les preguntamos a los CIO... ...cómo perciben el cambio de su actividad en los próximos tres o cinco años... ...las áreas en las que creen que tendrán que hacer más trabajo del que hacen ahora... ...son áreas como ayudar a la innovación y su soporte en la empresa... ...ayudar a la hora de definir estrategias competitivas y de llegada al mercado... ...así como ayudar a desarrollar y entender los productos que la compañía para ser más exitosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!